El Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen por el que se otorga la medalla al mérito en artes del año 2019, que en esta ocasión se entregará en sesión solemne en las disciplinas de arquitectura, artes visuales, artes escénicas, diseño, medios audiovisuales, música y patrimonio cultural. Otorgar esta medalla representa un reconocimiento al mérito como un mecanismo que visibiliza trayectorias, esfuerzos e impactos. Es reconocer, como diría Gabriela Mistral, que los artistas y las artistas hacen por su pueblo lo que el alma hace por nuestro cuerpo. ¡Gracias! ¡Gracias!